El programa de medicina naturalista muy al estilo del Dr. Antonio Chávez. ¡Buenos días! Ok. Y cuantas moringas tenemos apartadas para que te las mande, ya están las moringas, ya están las moringas. Así que, bueno, también ya está el arándano con pignogenol. Recuerda que tenemos, quedamos que ayer, ayer ya nos dio tiempo, pero hoy sí pueden pasar a traerla. Con mucho gusto les vamos a dar la moringa y el pignogenol. Recuerden, marca doctor Antonio Chávez es sinónimo de calidad, sinónimo de garantía. Y bueno, con toda la calidad con la que nosotros les estamos dando, pueden ustedes... Y les cuesta 400 pesos. Fíjense nada más, hay otros lugares donde te venden jugo de moringa, jugo de arándano, pero ¿sabes qué? Vienen en frasquitos de 250 mililitros y te alcanzan para 8 días. Y te lo venden en 300 o 250 pesos. Ahora, si te echas dos copitas al día, ¿cuánto te dilata? ¿Una semana? Pues sí. ¿Diez días? Nada. Ahora, si tú te lo compras, fíjate en lo que te vas a comprar. Al mes te vas a gastar 750 pesos. Oye, yo te ofrezco mi producto. Arándano con pignogenol, marca doctor Antonio Chávez. ¿Sabes cuánto tiempo te va a durar? Tres meses con 10 días. Hombre, no hay quien se equipare ni se compare conmigo. Tres meses con 10 días. Además, somos médicos, cirujanos y parteros. Eresados de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con título profesional y cédula profesional para ejercer la medicina en todo nuestro país. En todo nuestro país ya estoy haciendo algunos arreglos con algunas amistades en la Unión Americana. El chiste es que me va a ir yo a consultar a los Estados Unidos. Así es. Porque ahí está la lana. Sí. Sí, de vera. Estoy haciendo algunos arreglos ya para... No, sí, a mí me conviene mejor estar allá que aquí, hombre. ¿Cómo crees? Entonces estoy haciendo ya algunos arreglos para irme mejor a trabajar, a consultar a la Unión Americana. Así que aprovechenme, aprovechenme porque después ya no me van a ver acá. ¿Ok? Vengan a verme acá en Puebla. En Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza de los Gallos y junto, junto a la Farmacia del Ahorro, mi teléfono 248-8893, compren mi producto Moringa, viene en forma de capletas de un gramo. No te vendo jugo de Moringa porque eso no sirve, ni jugo de arándano porque no sirve. Porque, miren, cuando ustedes compran un producto de jugo en cualquier tienda de la calle, en el 7-Eleven, en el Oxxo, en todos esos lugares, te venden un jugo, ¿no? ¿Pero a poco no está industrializado eso así? ¿Y a poco tiene lo mismo que un riquísimo y bello jugo de arándano que lo acabas de preparar? Pues no, no sirve. No, hombre, ¿cómo creen? Todo producto envasado, sea jugo de arándano o de Moringa, no sirve. ¿Por qué? Porque pierde sus cualidades antioxidantes debido a que todos los poderosos antioxidantes que contiene pierden sus cualidades en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Ahora, si lo tienen envasado ahí, lo tienen puesto en un anaquel desde hace cuantos días, ya no te sirve para nada más que para que se te sepa rico. Bueno, nada más para que se te quite la sed. Nada más para que se te quite la sed. Si no tenga alguna sustancia que lo haga, que lo haga, bueno, no, no lo tiene. Así que, bueno, pues nosotros les estamos dando, nos estamos vendiendo el jugo de, digo, las tacapletas de arándano y bueno, ya está, ya está, este, como, como las tenemos. Pueden ustedes irla, este, atraer a la gente que nos hizo favor de apartarla con mucho gusto a partir de la una de la tarde. Ya pueden pasar a recogerla, ¿eh? Costo 400 pesos y te alcanza para 3 meses con 10 días. En Cholula, calle 7, norte, número 7, a media calle del Cerezo. Teléfono 247-1330. Acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. ¿Qué hora tiene Susi? Son las 11.10. 11.10. 11 de la mañana con 10 minutos. Teléfono de cabina, 226-7188. 226-7188. Dice, ¿qué le recomendamos para la vista roja irritada? Tiene un cuadro de conjuntivitis. Lo único que tiene que hacer es aplicarse las gotas azules, ¿sí? Y lavarse los ojitos con té de manzanilla fresco, láveselos unas dos veces al día y aplíquese, cómese con nosotros las gotas azules. Marca doctor Antonio Chávez, que es un antiséptico bactericida y con eso es más que suficiente, ¿eh? Gotas azules. Se pone usted una gota cada 6 horas o cada 8 horas en cada ojo, 3, 4, 5 días, para que se le quite esa conjuntivitis. Conjuntivitis significa inflamación de la conjuntiva ocular y puede ser mecánica, una acción irritativa mecánica, química o bien por algún microbio o algún virus. Úsalas de venta solo en Cholula, calle 7, norte, número 7, a media calle del Cerezo. Mi teléfono habla con Elizabeth al 2, 47, 13, 30. Acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono, 2, 48, 88, 93. Lada Nacional, 0, 1, 22, 22, 48, 88, 93. Mira, yo quiero hablar de algo muy interesante, mira. Este, hay personitas, de preferencia a mujeres, que de repente, Susy, se les empieza a caer el cabello. A veces de a poquitos, ¿no? Apenas se pasan la mano así, así por el cabello y se les caen unos cuantos. Pero apenas tengo, conocí una amiga, tengo una amiga, que se le empezó a caer, pero mechones. Mira, le hace así, Susy, le hizo así, Susy, Susy, le hizo así y el puño de cabellos en la mano. Sí te creo, por estrés, ¿no? ¿Por qué tanto? O sea, una bola, esta amiga, pues sí está, pues triste, ¿no? Porque cómo, cómo ha perdido su cabello así, era rizado, bonito. ¿Tú crees que el estrés llega tanto? Sí, pero regresa, se vuelve otra vez, otra vez. ¿No será que tiene un problema de la tiroides? Pudiera ser, claro. Ay, no, 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 ella me perdió. Pero el libro de la tiroides, acuérdate que es resequedad de la piel. Pero un hipertiroidismo, sí. Cuñas, cuñas, quebradizas, pérdida de cabello abundantemente. Y bueno, y aparte de los problemas de depresión y todo lo que conlleva a todo eso, pero que puede volver a salirle, vamos a darle para la tiroides, vamos a darle para el estrés, la depresión, y el cabello vuelve a salir. Sí, sí, ella me comentó que había tenido problemas en sus trabajos, ¿no? Mira, para tu depresión, porque seguramente estás muy triste, ¿no? O sea, cómo perder la cabellera, es como perder tu belleza. Tenemos un shampoo, se llama Shampoo para la caída del cabello, marca Doctor Antonio Chávez, funciona muy bien. Utiliza nuestro jabón de propóleo. Ahora, yo quiero que, por favor, amigas del auditorio que se les cae mucho el cabello, compren. ¿Tenemos crema de Bach o crema Venus? Tenemos crema de Bach y crema Venus. Mejor la Venus, porque la crema de la orquídea Venus está hecha para la belleza de la mujer. Se van a frotar la crema Venus, bien fría, sobre el cuero cabelludo, así, así, miren. Yo aquí tengo unas entradas, aquí, muy bonitas, así, acá, donde se les cae el cabello. Se van a frotar en la mañana, en la tarde y en la noche bien fría. Luego, aparte de esto, para la ansiedad, el estrés, tenemos la flor de Bach para la depresión. Y para que ya no pierdas tanto cabello, te me vas a comprar la flor de Bach MVMT, para que todo te valga sombrilla. Así es. Porque es cierto, si usted se preocupa, si usted se angustia, sí se pierde el cabello, la verdad, sí. Yo mira qué angustiado estoy, me estoy quedando pelón. Sí, no, pues es que se pierde el cabello, principalmente a las mujeres, y eso vea peor, caen en un estado de estrés, a donde sienten que se van a quedar calvas y pues más cabello se les cae. No, pues es que se quedan calvas. Pero, este, nosotros tenemos la solución, puedes comprarte la moringa, es un suplemento alimenticio que te va a dar ciertos aminoácidos, ciertas vitaminas y minerales que van a hacer que el cabello salga. Consíguete con nosotros dos tabletas de zinc y te tomas dos tabletas de zinc. Después del desayuno y vas a ver cómo empieza a salir el cabello. Amiga, deja de subir, ven a consultar, bueno, háblame, yo te llevo los productos si quieres. Mi celular, 044-2225-472289, tenemos una llamada. A ver, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. ¿En qué le podemos servir? Mire, doctor, fui al médico y me dije que tengo enterocolitis. Enterocolitis, ¿usted qué me recomienda? Porque, pues, ya no sé qué hacer. Enterocolitis, así, así le llamo. Ajá. Enterocolitis, estamos hablando de una inflamación del intestino delgado y de una inflamación del intestino grueso. Ahora, en una enterocolitis casi siempre está metido ahí algún parásito, como la giardialambria, o una solitaria muy chiquitita que mide alrededor de 1.5 centímetros, que se llama himenolepisnana. ¿Ya le hicieron un coproparasitoscópico? No. ¿Cómo de que no? Ay, nuestros doctores. Entonces, ¿qué le están dando? Le están dando la biotina, la botillotina. Para el dolor. Entonces, ¿cómo le dieron el diagnóstico? Ese es en base a un copro. Copro. No, no lo damos así porque iba de una inflamada, con dolores, retóxicos y diarrea. No, usted tiene una enterocolitis de origen parasitario, principalmente. Parasitario. Mire, debe de sospechar de la himenolipiasis, que es como una solitaria, pero chiquitita. O bien de una giardiasis. La giardialambria es un protozoario que en su forma de trufosoito se adhiera a las cavidades, al dodeno yeyuno. Por favor, compre con nosotros nuestro extracto de picravnia. Picravnia. Y el extracto de propóleo. Se va a tomar 30 gotas en la mañana, 30 gotas en la tarde y 30 gotas en la noche en agua simple. ¿Ok? Sí. Y luego nos habla, por favor, para decirnos cómo está usted. Sí. Entonces, el extracto de qué? Picravnia. Picravnia. Y propóleo. Hable con mi hermana Leti al 248-8893. Ella está anotando los datos, ¿sí? Sí. Señora, estamos para servirle. Gracias por su atención. Y síganos escuchando. No se pierdan nuestros programas, ¿eh? Bueno, vamos a una pausa. Y regresamos con más. ¡Pam! ¡Pam!